La idea es que no entren vehículos foráneos a Guanajuato el fin de semana más que los que tengan reservación o en su defecto los que tengan algún tema que hacer en Guanajuato. Pero todos los demás que vienen de visita y dan mil vueltas en el centro con placas foráneas tendremos un filtro en lo que es los mineros.